Hoy está naciendo una nueva familia, que como todo recién nacido, necesitará cuidados suficientes, delicados, amorosos, para crecer saludable y volverse algún día un magnífico tronco familiar lleno de hijos y nietos. Pronto descubrirán que escondido detrás del amor, normalmente está una gran amistad. Dani, te doy todo mi corazón. Tengo el alma de ganzesat en tu más millones de gloria. Eres la persona más linda, bonita e inteligente que hay en mi vida. Admiro tu manera de manejar la vida. Con tanta energía positiva y alegría, me haces reír y me encanta disfrutar de la vida contigo. A ti, mi Dani del alma, la pequeña de la casa, mi niña chocolate. Qué orgullo ver cómo hoy tu voluntad y tu inteligencia extremas van dando frutos. Estamos una mezcla de diferentes nacionalidades, religiones, culturas y talentos. Y pienso que solo se puede aprovechar de esta mezcla. Me has regalado tantos momentos hermosos, pero sobre todo, me has dado el mayor regalo de mi vida. Es un sentimiento muy simple, pero muy fuerte. La felicidad que me llena cuando tú eres feliz. Te mido y veo el resto de mi vida frente a mí. Hemos construido algo muy especial y estoy muy emocionado por nuestro futuro juntos. Te amo con todo mi corazón y nunca quiero estar sin ti. Deben cuidar y educar a su nueva pequeña familia, siendo compañeros, cómplices, socios, en su vida conjunta que ahora empiece. Que las cosas que los unen sean más y mejores que sus cortas diferencias. Que como todo en matrimonio, evidentemente se presentarán, pero que en su caso se encontrarán también por la mezcla de las dos mujeres. Brindo por una larga y productiva familia Clapro. Andrade 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 Andrade